Que dice los oilasco, hurto suan, chavales, lunes, estamos a lunes, día 22 de la definición La cosa va cogiendo un poco de forma, bastante bien, 97,5 por la mañana Sabiendo que este sábado y este domingo me lo tomo un poco de fiesta, ¿vale? Salse a chenapurbat, pero bueno, chavales, que hay que relajarse también De lunes a viernes, machete, fines de semana también, pero fines de semana me gusta llevar el enterno a full Pero la dieta, pues, me la salto un poco Llevo la base, pero si me quiero comer un donut, un helado o algo de dulzura, pues me lo meto, ¿vale? Aún así, ya veis que la cosa va bien, le hemos metido buena sesión de escaleras He estado haciendo una buena rutina de empujes con un cliente, que es de lo que vamos a hablar ahora Una rutina de puta madre, chavales, para que le deis bien de caña Sabiendo que este cliente lleva poco tiempo, es bastante principiante Y hemos estado entrenando juntos, ¿vale? Lo mismo, así que, de puta madre, poco material Una rutina de pectoral y hombro para gente avanzada y principiante Lo único que se va a diferenciar es tema de cargas, ¿vale? De que uno le va a meter el peso adaptado a su condición física Lógicamente, mi cliente, pues, no lleva mucho tiempo, entonces se ha ido con unas cargas mucho más bajas Pero no pasa nada, cuestión de meterle caña y con el tiempo iremos cogiendo fuerza Iremos metiéndole más kilos, lo importante, la técnica bien hecha, la repes bien, focalizar bien el músculo Y a tope, así que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Os voy a regalar una rutina más de pectoral y hombro un tanto diferente a la otra Y luego tengo aquí unas preguntas vuestras, las voy a responder No me quiero liar mucho porque tengo aquí, holo, el asco, oso, oso, el taburto, osoraco Está caliente y no quiero que se enfríe porque tengo mucha hambre, ¿vale? Una cosa más, os quiero comentar Me voy a tatuar, no sé cuándo, pero voy a pedir en breves una cita Porque tengo un hermano en Inglaterra que tenía dos perros y uno de ellos se le ha muerto Ya comentaré un poco más adelante, me ha dado mucha pena porque mi hermano cuida muy bien de los perros Y me voy a tatuar a ese perro, ¿vale? Ese perro tiene que estar, no sé dónde hacerlo Estoy pensando igual en empezar a tatuarme la espalda y meter ahí la cara del perro Hostia, qué pedazo de grano tengo, qué puto asco, chaval No me enrollo más, vamos con la rutina Una rutina brutal de pectoral y hombro Saber hacer bien Estos ejercicios con poco material simplemente te da falta una barra con algo de discos Y poco más Primer ejercicio, hemos hecho press de banca plano ¿Vale? Plano Hoy hemos empezado con el plano, que también hay que trabajarlo No nos tenemos que centrar solo en trabajar en la parte superior Que está muy bien, es muy estético, te va a levantar el pecho, se ve muy bien de lado Pero que el pectoral medio también es un músculo grande, ¿vale? Press de banca plano Y efectivas han sido un 6x6 6x6 Y luego hemos hecho 2x15 repes más a bombeo Estas 6x6 yo las he hecho con 120 kilos Como siempre No voy y directamente le meto todo el peso Hemos hecho 2 series a 15 con solamente barra Para calentar bien e ir metiendo sangre en el músculo Aproximaciones a 6 repes también Y todas las repes han sido Bajo despacio, toco el pecho y subo ¿Vale? Y a la que toco, aguanto abajo un segundo Marco bien, ¿vale? Cojo, me estabilizo Bajo abajo, toco el pectoral Aguanto un segundo, subo y aprieto ¿Vale? 6x6 yo con 120 kilos Él ha ido con 45 creo que ha ido todas ¿Vale? Para que tengáis una referencia No os quedéis con lo que yo hago Si tú vas con 80, vas con 80 No pasa nada, ¿vale? 6x6, una buena fase de fuerza Para mover kilos Y una vez que ya estamos bastante fatigados 2x15 repes Ya estas iban más Bajo, subo, bajo, subo La intención, meter bien de sangre al pectoral ¿Vale? Yo con 90 kilos Él creo que ha hecho con 30 Si no me equivoco, ¿ok? Press de banca plano, a full Os digo, esta rutina ha sido de 1 hora Yo por lo general entreno 1 hora 1 hora, 1 hora de 5 Voy, reviento y se acabó ¿Descanso de cuánto? No estamos conometrando Pero mientras que uno hace El otro descansa Y viceversa, ¿vale? Charlamos un poco Pero vamos a lo que vamos Después, press militar ¿Vale? Hemos hecho primero Press de banca plano Un empuje horizontal Y luego hemos metido Un empuje vertical Para el tema del deltoides Trapecio Y aparte, lo que os digo siempre Un press militar Es un ejercicio brutal Te va a dar mucha fuerza Al levantar el peso Por encima de tu cabeza Mucha estabilidad Ese concepto de cuerpo bloque Lo hacemos de pie ¿Vale? Con buena técnica Con el pecho sacado Espalda recta Apoyamos la barra bien arriba Subo Meto un poco la cabeza ¿Qué series efectivas hemos hecho? Lo primero De pasar Para pasar del press de banca plano Al militar Hemos metido una serie Solamente con la barra En el press militar Como adaptación ¿Vale? Es un ejercicio diferente Pasamos de hacer un empuje horizontal A uno vertical Entonces para adaptarnos A ese movimiento Hacemos simplemente Una serie Con poco peso Hemos ido solamente con la barra Para adaptarnos Y después ya Una de 10 Una de 8 Una de 6 Y una de 8 Estas han sido las efectivas Al igual Pongo la barra arriba Paro Subo ¿Vale? Bajo despacio Paro Subo ¿Ok? Una de 10 La de 8 Y la de 6 Estas de aquí Aquí hemos ido Subiendo de kilos ¿Vale? Yo la de 10 Creo que he hecho Con 60 kilos La de 8 He hecho con 80 Si no me equivoco Y la de 6 Con 90 ¿Vale? Y la última de 8 Le rebajo un poco de peso Y le meto 8 Pero que cueste ¿Vale? Estas 4 series Tienen que costar Después Hemos hecho un Floor Press con disco Floor press Es en el suelo tumbado Otro empuje horizontal Con un press de banca Pero con el disco ¿Vale? Con un agarre neutro Ya estamos fatigados Ya estamos cansados Ya lo que buscamos es Buscar el detalle ¿Vale? Lo que hemos hecho Es primero un ejercicio de pectoral Luego uno de hombro Uno de pectoral Uno de hombro Y en el floor press Hemos hecho Las series efectivas Una de 30 Una de 30 ¿Vale? Una de 20 Y tres de 15 Y todas van igual Parto arriba Bajo lento Estirando bien el pecho Y subo Apretando ¿Vale? La de 30 Yo la he hecho con una disca De 20 ¿Vale? La de 20 La he hecho con una de 25 Y todas estas de 15 Las he hecho con 45 kilos ¿Y cómo hago una disca de 45? Pues cogiendo una de 25 Y poniendo encima una de 20 Un bocata bien grande Como un sándwich ¿Vale? Mucha gente que me está viendo Con una de 20 Una de 25 Será más que suficiente ¿Ok? Y si le quieres meter Pues el bocata es un poco incómodo A la hora de subir Pero luego se hace muy bien ¿Vale? Está de puta madre Porque Es el agarre neutro El codo ya va hacia adentro No te Es muy fácil Focalizar el pectoral Aparte que el agarre Es bastante cerrado Y es como que ¡Bum! Apretas bien el pecho Si es que acabo de llegar Y todavía tengo la congestión En el pectoral ¿Ok? Y la última Han sido elevaciones De hombro medio Lo que os digo Hemos vuelto después A hacer hombro de nuevo Ya trabajo analítico Para terminar el detalle Hombro medio ¿Vale? Hemos hecho Tres de 15 Y una de 20 Yo he ido con las Con los platos De 10 kilos ¡Bum! Y bajo lento ¡Bum! Y bajo lento Importante Focalizamos bien ¿Vale? Hentramiento De una hora Sencillo Simple Chavales Meterle caña A esto No hace falta Rutinas milagrosas No hace falta Hacer 30.000 series Pero las que hacemos Las hacemos bien ¿Se le podría añadir Algo más a esta rutina? Sí Podrías meterle Un ejercicio de tríceps Por ejemplo Y ya dejar el día De empujes completo Con el pectoral El hombro Y el tríceps Incluso le podrías meter Unas frontales Si quieres Para detallar un poco más El hombro delantero ¿Vale? O un posterior Pero yo ya os comenté El posterior por lo general Lo dejo para los días De tracciones Porque meto muchos remos Y luego lo termino Con unas elevaciones De hombro Esta rutina Tenerla en cuenta ¿Vale? Chavales Y lo de siempre Metemos dos básicas Importantes Que en este caso Han sido Un press de banca plano Y un press militar Esto va pesado ¿Vale? Y una vez que ya nos fatigamos Buscamos ya un poco más El detalle El floor press ¿Vale? Es un ejercicio Que se ve poco Pero está muy bien Hacemos lo mismo Con los cuatro apoyos Las dos piernas El glúteo Sacar bien el pecho Bajo lento Y subo Focalizamos Es un ejercicio Que lo utilizo mucho Para gente principiante Porque el press de banca Plano con barra Una persona Que nunca ha hecho Un press de banca A la hora de sacar la barra Está muy inestable Se le va para todos los lados Con el disco Es mucho más simple Y mucho más fácil Cuando estás tumbado En el suelo ¿Vale? El agarre es neutro Es mucho más fácil Quedarte en ese concepto De cuerpo bloque Entonces Interesante también Para gente principiante Y si tú no tienes Un press de banca en casa Porque mucha gente No tiene una barra Con un disco Puedes hacerlo tranquilamente ¿Vale? Chavales Esta ha sido la rutina Espero que lo tengáis en cuenta ¿Cuánto llevamos? 9 minutos y medio Vamos a responder A unas cuantas preguntas Que me habéis dejado Y dejamos así el vídeo ¿Vale? ¿Crees que podrías Haber seguido el volumen Si te suplementaras? Podría haber seguido El volumen tranquilamente ¿Vale? Yo lo he dejado Por ciertas razones Que ya os comenté Por un lado Porque estaba saturadísimo De comer tanto Y por otro lado Porque No estaba motivado ¿Vale? Yo cuando estoy en volumen Y muchas veces Me pasa lo mismo Como que empiezo Muy motivado Pero en el momento Que ya Como yo no suelo Cuadrar macros Es más cebarme a comer Porque entreno mucho Es como que Pierdo ese orden Tío Que comer Que era comer más Pero no por el tema De los suplementos Los suplementos Te pueden ayudar Y por ejemplo La proteína en polvo Me podría ayudar Para quitar un poco El oilasco ¿Vale? Porque al final El comer pechuga de pollo Cuesta mucho más Es que comer un batido De proteínas ¿Vale? Que al final Los suplementos Son para eso Pero en un suplemento No te va a hacer milagros Entonces no por los suplementos Iba a mejorar mi volumen ¿Vale? Es más La falta de motivación Lo que podría haber hecho Es una semana De descarga Porque estaba ya Bastante saturado también De tener que estar Entrenando dos veces al día Bajar un poco el listón Y de esa forma La siguiente semana Estaría más motivado Y con más ganas De entrenar O hacer un minicat ¿Vale? Un minicat en el sentido De hacer una pequeña definición De un par de semanas Para dejar el sistema digestivo Un poco más tranquilo Y luego volver a meterle Esa comida Ese puz Pero por el tema De suplementos No, chavales Los suplementos No hacen milagros ¿Vale? No hay ningún suplemento Que te ayude a hacer El volumen mejor Tomar un Mass Gainer Por ejemplo Que al final Son polvos muy calóricos Sí, pero que no es solamente Por el tema De que estaba saturado Por la comida Os digo Es un poco la desmotivación Que llevaba No estaba motivado Con ese objetivo Y he querido cambiarlo ¿Qué opinas sobre el CrossFit? Pues que me parece Un deporte más Me parece muy bien Es un deporte Un tanto diferente A lo que nosotros hacemos O a lo que yo estoy O a lo que a mí me mola Que al final Es ese concepto De cuerpo bloque De tirar básicas De ganar fuerza Pero también Trabajar la hipertrofia ¿Vale? Al final en el CrossFit Lo que se busca Es un cuerpo Eficiente Para el día a día Más rollo Como militar ¿No? Porque son entrenamientos Muy metabólicos De meter un poco De todo La resistencia La fuerza Me gusta Hay cosas que me gustan Pero hay otras cosas Que no me gustan Porque a mí me gusta Un poco Exprimir Una cosa Y ser bueno En eso ¿Vale? Es imposible Mover 200 kilos En una sentadilla Y querer correr 10 kilómetros ¿Vale? O Quien mucho abarca Poco aprieta Y en el CrossFit Es un poco lo que pasa ¿No? Que al final es Lo bonito del deporte De ser De no ser bueno en todo Pero competir con gente Que hostia Este es bueno en esto Y en esto es peor Por esto le puedo meter A mí me gusta más Hacer una cosa Y hacer a full eso Lógicamente Yo no soy bueno en todo ¿Vale? Chavales Me vais a ver subiendo escaleras De puta madre Subiendo Porque tengo una potencia En la leche Pero yo 20 kilómetros No puedo correr O puedo correr Pero andaría muy jodido ¿Vale? Un deporte más El CrossFit Me gusta Me gusta verlo No tengo ningún problema Con ello Pero yo Me mola mucho más Lo que yo hago Por eso es lo que hago ¿Sabes? Pero si te gusta el CrossFit Pues le das al CrossFit Oso-goso Oso-goso Urto-soan Hoy lasco Urto-soan Vale chavales ¿Cómo puedo quitar Esa última grasa rebelde? Pues seguiendo Con el déficit calórico Seguir y seguir Y seguir Y luego también Hay que darse cuenta Que en la primera definición Quizá no te quedes Igual de seco Como te lo esperas ¿Vale? Esto es Carrera de fondo Hacemos un corte Hacemos una definición Te vas a quedar seco Pero igual En la primera definición No te puedes quedar Con las venas En la tripa Que vas a poder conseguir Con la definición Número 5 ¿Vale? Entonces seguir con esto Pero hasta que tú también Veas Muchas veces no compensa Tampoco Hostia Es que tengo un poco De grasilla aquí Voy a bajar más Vas a perder fuerza Vas a llegar A catabolizar Entonces Es que habría que verlo Habría que verlo Pero para quitar esa grasa Pues seguir con el déficit Meter algo más de cardio Reducir las calorías Y etc ¿Vale? Seguir con la definición No queda más ¿Qué opinas de los esteroides y tal? Chavales Pues creo que este Esta respuesta Esta pregunta La voy a dejar Para un vídeo En particular Solamente para hablar De ello ¿Vale? Porque no quiero que se alargue el vídeo Y es un tema Que da para hablar mucho Así que si os gusta el vídeo Y queréis que responda Esta pregunta En un vídeo en particular Dan un like Suscríbete Vamos a por todas Vamos a meterle caña Salsa de mango de ñocu ¡Métele! ¡Vamos! ¡Métele!